¡Aquí estamos las feministas! Estamos aquí para unir nuestras voces y luchar por nuestros derechos. Queremos la igualdad, tenemos muchas razones por las que luchar. Por ejemplo, la brecha salarial nos repercute en nuestro trabajo y posteriormente en nuestras pensiones. La precariedad laboral, la temporalidad, la parcialidad tienen rostro de mujer. Nos es imposible conciliar nuestra vida familiar con nuestra vida profesional. En nuestros trabajos se nos acosa, se nos violenta, sufrimos violencia de todo tipo por las calles. Por estos y por muchos otros motivos nos juntamos hoy aquí y luchamos todos los días del año. ¡Ahora que estamos juntas! ¡Ahora que estamos juntas! ¡Y ahora que se nos ve! ¡Y ahora que se nos ve! ¡Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer! ¡Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer! ¡Y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! Estamos aquí porque es el Día de la Mujer Trabajadora, por supuesto, y porque las mujeres de CGT siempre venimos a estos llamamientos y somos parte de las mujeres que los organizan. Es un día muy importante para nosotras. Es el día de lucha que centra toda la lucha feminista por la igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres. Y estamos aquí, por supuesto, como narcofeministas, para luchar por la erradicación de una vez del capitalismo y del patriarcado. ¡Y no estamos todas! ¡Faltan las asesinadas! ¡Faltan las asesinadas! Pues hemos salido un año más del 8M a la calle para gritar que ya estamos hartas. Estamos siendo violadas, estamos siendo asesinadas las mujeres, estamos siendo maltratadas por el machismo y el patriarcado. Y estoy aquí por todas las mujeres, pero en especial por las que no pueden estar porque han sido asesinadas por la violencia machista, por las que están privadas de libertad y por las refugiadas e inmigrantes que tampoco pueden estar aquí. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú!